¿Cómo se puede diferenciar la gestión política? La gestión política provincial, de la municipal, de la nacional. Creo que nuestros intendentes tienen mucho peso porque han logrado muy buena imagen y han hecho muy buena gestión, entonces eso colabora muchísimo porque tanto el intendente Suárez como Iglesias, como Orozco, es decir, ¿dónde voy? Encuentro que nuestros intendentes tienen un peso territorial que van a contribuir mucho a esta elección. Sí puede afectar un poco, por supuesto, en lo que ha hecho hincapié la oposición, que es el tema tarifario, fundamentalmente creo que el tema de las pensiones ha sido menos, en menor nivel, porque se recompuso esa situación por parte del Estado Nacional. Ese ha sido el debate que más ha instalado la oposición, también ha golpeado bastante el bolsillo de la gente, pero me da la sensación que mucha gente ha escindido nuestra gestión, porque nuestra gestión ha estado basada en cosas muy concretas, mejor de salud, mejor de seguridad, cumplir con la educación y con brindar el servicio educativo integralmente, y la gente ha apreciado esto de nuestra gestión. Por supuesto, puede haber un arrastre un poco con esa connotación de las cuestiones, sobre todo de facturación, de las tarifas.